Nosotros somos Expo Sin Fronteras, pero lo denominan siempre La Saladita. Pero no somos La Salada, la Salada está allá en Buenos Aires. Digamos una miniatura de La Saladita. Se trata de una organización acá con los compañeros que somos de distintos lugares. Seamos de Córdoba, de Catamarca, de Buenos Aires, algunos son de Mar del Plata. Y tuvimos una organización para venir a estos lugares. Como nos han recibido muy bien acá en Metileo y también nos han recibido en Telén, Santa Rosa. Y agradecemos a mucha gente. Nosotros traemos buenos precios y también para la gente que puede adquirir de bajos recursos. Ese es el objetivo acá. Hay mucha gente que no lo puede adquirir en los negocios, sí, pero en esta feria lo puede adquirir. Acá tenemos variedades de artículos, somos 40 puestos. Tenemos ropa, zapatería, billutería y tenemos artesanía. Y algunos que se están sumando de acá, de Pico y también algunos de Santa Rosa. Siempre nosotros vamos viendo, nos acercamos acá al municipio para ver cómo está la ordenanza, si podemos tener, para no tener problemas con la Cámara de Comercio. Y acá en Metileo nos dio una oportunidad que nos brindó el intendente. Estamos muy agradecidos. Yo vendo, por ejemplo, tengo un poquito de todo, sí, y todo esto nosotros traemos también de Buenos Aires. Yo no soy fabricante, yo vengo y vendo, compro y vendo. La verdad nosotros estamos un poco años recorriendo, todo, provincias. Y bueno, eso es nuestro trabajo, porque otra cosa no, no podemos trabajar en Buenos Aires porque también es muy riesgoso y por ahí un poco acá en la provincia, un poco más tranquilo. Venden también productos de marca. Y algunas imitaciones, seguro. Sí, algunas imitaciones, pero todo proviene de la salada. Así que, sea los negocios acá que hay en General Pico, en Santa Rosa, también son los mismos porque proviene de la salada. Así que, no tenemos ni una competencia con ellos tampoco. Y pagamos los mismos impuestos que ellos también. La gente, hay veces que nosotros le preguntamos, por ejemplo, yo tengo las fundas esas, las tengo a 180, y la gente dice que hay lugares donde las tienen a 300, 280, 250. ¿Y por qué piensas que se da esa situación? Y supongo que el que la vende en el centro debe tener más impuestos que pagar, debe tener otra forma de conseguir el producto y más cara.